El turista colombiano de 23 años de edad desapareció mientras se bañaba junto a unos amigos en la playa El Murciélago de Manta, en la provincia de Manaví. Según testigos, varias personas y rescatistas intentaron auxiliarlo, pero en cuestión de minutos, el infortunado ciudadano desapareció entre las armas. Su cuerpo aún no ha sido localizado. Minutos de pánico y desesperación vivieron decenas de turistas que disfrutaban este lunes de la playa El Murciélago de Manta, cuando un bañista de 23 años de edad fue arrastrado por una corriente de resaca que lo hizo desaparecer de la superficie. Estaba con la mano tendida hacia arriba. ¿Una persona estaba? Sí, estaba pidiendo auxilio. Acá la gente estaba en que le hiciera que le ayudara. El joven de nacionalidad colombiana identificado como Miguel Alejandro Pérez estaba en compañía de unos amigos cuando fue arrastrado por el mar. Estaba en el agua cuando de repente entonces mi hermano se iba acercando a él como para ponerle cuidado. Y de repente una ola grande se lo llevó. Varias personas y salvavidas que estaban cerca intentaron auxiliarlo, pero desapareció en solo minutos. Ya le digo, el joven no nos dio tiempo a nada. O sea, el bote llegó y a lo que llegó él se hundió rápido. Ya se meten sin precaución o lamentablemente se sabe nadar y cuando ya ven la situación muy difícil ya lo perdemos. A la búsqueda se sumaron personal de la marina, policías y bomberos, pero hasta el cierre de esta edición su cuerpo no fue localizado. Tal hambre muy probable lo haya llevado a hogarse, claro, como víctima de un remolino, una resaca. El joven desaparecido y un amigo salieron hace 15 días desde Medellín. Pasaban por Ecuador como ruta de su viaje a Chile donde participarían de una competencia deportiva. Veníamos de viaje porque íbamos para una competencia a Chile y veníamos cruzando, haciendo el recorrido. Y nosotros empezamos a ganar con unos días para seguir. Es la primera vez que tengo que aparecer. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.